¿Cómo te llamas? Omar Antonio Arillano Me llamo Emiliano Yo me llamo Alberto David Me llamo Cristian Gutiérrez Cortés Alexis ¿Cuántos años tienes? Diez años Tengo nueve años Yo tengo diez años Tengo once años Tengo nueve años ¿Qué quieres ser de grande? Futbolista Diseñador gráfico o futbolista profesional Me gustaría de grande ser profesor Me gustaría ser ingeniero ¿Por qué? Porque me gustaría enseñarles a los niños muchas cosas Porque me gusta mucho jugar fútbol y es divertido Diseñador gráfico por mi papá Y futbolista porque me encanta el fútbol Y ella es Victoria ¿Te parece bonita la niña? ¿Qué te gusta de ella? Que es muy chaparrita Los ojos Su pelo ¿Qué más? Su ojo El pelo Sus ojos Y Su apariencia Hazla reír Hazle una caricia Pégale Pégale ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la mujer no se despida Porque es una niña La niña se respeta Pues es una niña ¿Por qué le tengo que cuidar? Ella es una niña Y no puedo serlo Porque soy un hombre No 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 Gracias.